Suena a los de mi barrio y a mi familia, nada más. ¡Sueños! Desde aquí quiero dar los grates al camarero, que me ha gustado. Sí. Manzana con limón, por favor. Vamos a ponerse lo que estás lenta hasta que llegue. A meterse mano y tal. ¿Te quieres desnudar? Te puedes desnudar. ¿Te puedes desnudar? Te puedes desnudar. ¿Te puedes desnudar? Te puedes desnudar. Entre estos muros de papel, la locura son a una y otra vez. Dime cómo yo podría volver a encontrarme de una vez. En tus sueños rotos viajaré buscando un lugar donde no haya más. En el aroma de los tiempos que animaban mi pesar. Mi luna es llena de algún lugar, se dejaron besos llenos de ansiedad. Si los sueños no son realidad. Si los sueños no son realidad. La verdad es siempre posada. La verdad es siempre posada. Si los sueños no son realidad. Olvidas pienso una vez más para olvidarme de esta gran verdad. Dime cómo yo podría volver a encontrarme otra vez. En mi mente suenan sin cesar y esas frases tristes que me plantan plan. Cuando echo mi mirada atrás y no encuentro nada más. Mi sueño a ver era un sueño más, mi sueño no pudiera encontrar. Los mundos que en ningún lugar existan igual. Mis sueños, mis sueños. Entre estos muros, el papel, la locura soma una. Y otra vez a mí me como yo podría volver a encontrarme, a encontrarme. En mis sueños los dos bajaré, buscando un lugar donde no hay amarras que el aroma de los tiempos que animaba, animaba. Mis sueños, mis sueños. Estos muros de papel, la locura son ahora que otro bueno, dime cómo yo podría volver a ocuparme, ocuparme. Si dejara atrás mi soledad y pensara que hoy yo voy a dejar el momento en el que mirara atrás, se acabara, se acabara. ¡Gracias!